Somos Julio Castillo y Juan Córdova Saludamos a todos nuestros amigos que gustan de esta música Adelante Gumbita Eso Cuando yo recuerdo lo que me hiciste, amor Mi corazón llora de tanta fe en mi dolor Cuando yo recuerdo lo que me hiciste, amor Mi corazón llora de tanta fe en mi dolor Me pasó la vida solo llorando porque Pero ni mi llanto puede hacer que te olvide Me pasó la vida solo llorando porque Pero ni mi llanto puede hacer que te olvide Señor, yo te pido que tú me lleves de aquí No hago falta nadie ni nadie me quiera a mí Señor, yo te pido que tú me lleves de aquí No hago falta nadie ni nadie me quiera a mí Y saludamos A Elmer Y a Wilmer Ramírez En Chumbaya Santo Domingo Me pasó la vida solo llorando por ti Pero ni mi llanto puede hacer que te olvide Pero ni mi llanto puede hacer que te olvide Me pasó la vida solo llorando porque Pero ni mi llanto puede hacer que te olvide Señor, yo te pido que tú me lleves de aquí No hago falta nadie ni nadie me quiera a mí Señor, yo te pido que tú me lleves de aquí No hago falta nadie ni nadie me quiera a mí Señor, yo te pido que tú me lleves de aquí Señor, yo te pido que tú me lleves de aquí Señor, yo te pido que tú me lleves de aquí No hago falta nadie ni nadie me quiera a mí Señor, yo te pido que tú me lleves de aquí No hago falta nadie ni nadie me quiera a mí Señor, yo te pido que tú me lleves de aquí Señor, yo te pido que tú me lleves de aquí Señor, yo te pido que tú me lleves de aquí Señor, yo te pido que tú me lleves de aquí Señor, yo te pido que tú me lleves de aquí Señor, yo te pido que tú me lleves de aquí Señor, yo te pido que tú me lleves de aquí Gracias.